Hoy analizamos el discurso del presidente Gustavo Petro durante la apertura del Congreso. ¿Realmente está cumpliendo con sus promesas o estamos ante una serie de logros falsos? Vamos a deslozarlo. Los logros mencionados por Petro. Mejora en la educación. Reducción del desempleo. Avances en infraestructura. Aumentos de la seguridad ciudadana. Educación. Aunque Petro mencionó mejoras en la educación, los informes del Ministerio de Educación muestran que las tasas de deserción escolar han aumentado en el último año. Desempleo. Contrario a lo dicho, las cifras del DANE indican que el desempleo ha subido un 2% en el último trimestre. Infraestructura. Petro le da nuevos proyectos de infraestructura, pero muchos están aún en fase de planificación sin avances significativos. Seguridad. A pesar de los supuestos avances en seguridad, las tasas de criminalidad en ciudades claves como Bogotá y Medellín se han incrementado. Durante el discurso, Petro hizo varias afirmaciones desconectadas de la realidad observable. Por ejemplo, mencionó un crecimiento económico sostenido cuando los indicadores muestran una recesión. Es importante considerar que esta observación no sustituye un diagnóstico profesional, pero las discrepancias levantan preocupaciones. Varios líderes de la oposición, como Polo Polo, David Luna, Miguel Uribe, Daniel Carvalho y otros criticaron duramente el discurso, llamándolo una fantasía política. En cuanto a la opinión pública, las redes sociales estallaron con comentarios de ciudadanos que se sienten desconectados de la visión presentada por Petro. En conclusión, el discurso de Gustavo Petro presentó una visión optimista que no se alinea con la realidad observada por muchos ciudadanos y datos oficiales. Esta desconexión puede tener serias implicaciones para su administración y su credibilidad. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. La corrupción en Colombia en realidad es una cultura. Atraviesa todo. Está entre los más ricos, pero también entre los más pobres. Conocí la región de donde es natural, de donde nació una región hermosa en Antioquia, muy hermosa, que hoy espero despegue muchísimo, liberándola de una minería que la puede destruir y acercándola a un aeropuerto que quiero comenzar a construir, que es el aeropuerto del café. Al parecer en el mes de agosto podemos, ahora sí, de verdad, después de tanto tiempo, comenzar esas obras que tendrían que ver con el desarrollo turístico de una zona increíblemente hermosa y que podría traer, después de que trajo el café, y aún hoy con el café industrializado, mejores derroperos a partir del turismo. En campaña prometí buscar las maneras de cambiar el modelo económico del grupo. Y tengo que decir que nos encontramos con un estancamiento económico mundial, sobre todo suramericano, que el post-COVID golpeó el capitalismo mundial de una manera que no preveíamos, no solamente se paralizó en los años de la enfermedad, sino que aún no se recupera, no se ha recuperado desde el año 2008, pero el efecto inmediato después de la pandemia fue el crecimiento de los precios de los alimentos conduciendo al mundo, al hambre. El incremento de la pobreza mundial y el incremento, por tanto, de los precios en manera generalizada que condujo a elevar las tasas de interés en el mundo y en Colombia. Esas tasas de interés literalmente están asesinando la producción, están deteniéndola, están condenando a mucha gente al hambre y a la pobreza. ¿Qué podemos decir de la transición en Colombia? Pero ¿qué hemos hecho en estos meses, en el año pasado? Las cifras hoy son optimistas, sin que caigamos en falsos optimismos, porque deben sostenerse en el tiempo. Como nunca antes, en mucho tiempo, no lo recuerdo, cuando era congresista, la agricultura de Colombia ha crecido. Comparado a los periodos anuales, llegó a tener 9% el mes pasado de crecimiento y sobre todo concentrado en la producción agraria de alimentos. Esa es una buena noticia, en mi opinión. En este gobierno está renaciendo el campo. Me parece que es una de las mejores noticias que tiene Colombia. Por eso cayó el precio de los alimentos por debajo del promedio de la orden. Y por eso, con orgullo, porque estas cifras son las que más me enorgullecen, o hacía cuando era alcalde de Bogotá, es la estadística, en mi opinión, vital, central, estructural, los indicadores de la pobreza y de la desigualdad social. La verdad que si un gobierno hace crecer la pobreza, no puede ser calificado el buen gobierno. Y tenía mis temores sobre las estadísticas que recién aparecieron. Esas estadísticas de disminución de la pobreza, y me referiré más tarde a ello, tienen unos determinantes, uno de los cuales, el que pudimos controlar la inflación de alimentos, detenerla, y lograr que incluso los alimentos, en su crecimiento de precios, fueran de las mercancías que menos lo hacen, y entre los países del mundo Colombia, entre los países que menos ven crecer, los precios de su alimentación, de la canasta básica familiar, como aquí popularmente se le conoce. Ahí hay un motor, de la disminución de la pobreza en Colombia, y por tanto, una de sus causas, no la única, se llama agricultura. Volver al campo, volver al surco bajo el sol, bajo el siglo XXI, no como antes, me parece que es una buena invitación que este gobierno ha hecho, y en la cual me gustaría que el Congreso nos ayudara. Ustedes, como yo, quizás más ustedes, conocen sus regiones, los que vienen aquí de territorios excluidos por siglos, no de las regiones ricas del país, sino donde está la pobreza de Colombia, que incluso está en la ciudad de Bogotá, ha resultado ser que Bogotá es la ciudad más desigual socialmente de Colombia. Ustedes que conocen esa pobreza saben, que si no se resuelve el problema de la pobreza y de la exclusión, hablar de paz es más un discurso, es carreta, es retórica, sin sentido. La paz en realidad, no es la conversación entre grupos, al margen de la ley. Cada vez que se hace eso, siempre aparece el espectro, el fantasma detrás. No habrá paz si el territorio excluido, no deja de ser excluido. No habrá paz si el territorio excluido, permanentemente por siglos, no es invitado al progreso, al desarrollo a partir de la cultura, de sus propias poblaciones. Y esos territorios son básicamente agrarios. Son territorios a donde el campesinado en general y los indígenas han ido acorralados huyendo por decenios de las violencias, de la expulsión de la tierra fértil. Amigos congresistas, es hacer una reforma agraria, atreverse a hacerlo. Bueno, yo tengo que decirles con orgullo que en el terreno de la agricultura nos está yendo bien y muy bien. Estadísticas de 9% de crecimiento anual no son para despreciarlas, hay que sostenerlas, claro. Nunca antes la agricultura, por lo menos durante este siglo, había crecido a sus niveles. Que redujimos en 10% en un solo año. 10% la cantidad de pobres en el campo. Si pudiéramos hacerlo 6, 7 años seguidos, no saquen de esto reflexiones que la prensa siempre usa para atacarme, se acabaría la pobreza en el campo. Alistarnos significa entonces qué hacer en cambio, de dónde sacar esa cantidad que llegó a ser en el año 2013 de 40 mil millones de dólares de entradas de divisas. Y yo le contesté a la periodista, lo más rápido va a ser el turismo. Porque es este un país hermoso. Colombia, el país de la belleza. Y dicho y hecho, porque el año pasado rompimos un récord. Seis millones de turistas extranjeros, nunca se había alcanzado a esa grande cifra. Con problemas, porque el perfil de ese tipo de turismo tiene que variar. Y sabemos por qué. Porque vienen en busca de otras cosas que no nos interesan, que la dignidad de esta sociedad no debe permitir. La dignidad de sus hombres y de sus mujeres. Pero estamos aumentando el turismo incluso este año sobre el año pasado ya ha aumentado 7,3%. 7,3% por encima del año 2023. Y ya las estadísticas arrojan que las divisas que traen los turistas extranjeros sumadas en un año alcanzaron las divisas del carbón. Es decir, que la segunda rama en actividad económica más próspera de Colombia hoy es el turismo. Donde no nos está yendo bien es en la industria. Y básicamente porque la vivienda es un arrastrador de la industria porque demanda el hierro, el cemento, las cerámicas, los productos químicos, los productos de madera, etc. La vivienda está atada a la tasa de interés. Ninguno de nosotros ni ninguno de ustedes va a comprar una vivienda sin pensar qué tasa de interés le van a cobrar por el crédito para poderla comprar. No aún estoy pagando la mía que empecé a construir en el año 2011 y varias veces estuve a punto de perderla. Si la tasa de interés sube no va a haber demanda por vivienda y la tasa de interés real en Colombia está subiendo porque más rápido hemos bajado la inflación que el Banco de la República la tasa nominal de interés. Nos están ordeñando literalmente la economía nacional y la familia colombiana a partir de una fórmula tarifaria que si me lo permiten en un devaneo intelectual es la misma aplicación de la teoría ricardiana de la tierra y de la renta diferencial que no es capitalista y que en concreto lo que significa es que el más ineficiente pone el precio de la energía eléctrica y los más eficientes al poner el precio del ineficiente tienen sobre ganancias que alcanzan cifras de 4 y 5 billones de pesos al año. Estas ideas económicas nos muestran por primera vez en los últimos dos meses crecimiento económico positivo y fuerte no podemos decir que se va a sostener no sabemos pero por lo menos podemos decir que en estos dos meses hemos salido del estancamiento y cada vez nos acudimos más en la creación del empleo en el aumento de la producción y por tanto de la riqueza en el conjunto de la sociedad colombiana falta la industria dos estadísticas salieron hace dos días el coeficiente Gini y las cifras de pobreza en Colombia por ciudades por cabeceras y zonas rurales ya lo mencioné al principio del discurso es lo que más me alegra a mí en el corazón en medio de las turbulencias de los Olmedos esto ha sido un ericir y un oasis porque de alguna manera y tengo que decirlo el gobierno ha sido eficiente eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado y nosotros nos propusimos reducir la pobreza y la desigualdad social eso fue lo que le dijimos a la gente y mayoritariamente la gente votó por eso saben ustedes en qué regiones más y en otras menos pero esa mayoría electoral que me tiene aquí hablando ante ustedes en este cupitre que nunca había usado porque usé esos durante 20 años a mí me ponían allá en la cola para que no me viera pero me hacía ver ahora lo que me tiene hablando en este cupitre es la promesa que hicimos a la sociedad colombiana disminuir pobreza disminuir inequidades injusticias desigualdad ese es nuestro programa y en ese programa que se ha hecho en este año que pasó el primer año de mi gobierno medido por estadísticas la desigualdad la mide el coeficiente Gini sería bueno explicarlo pero no tenemos tiempo y la pobreza se mide a través de unas líneas que llaman de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema salieron hace dos días y qué resultado dieron para el año 2023 año de estancamiento económico 07 creció el PIB donde los presagios malos eran los más posibles porque en un país estancado económicamente qué puede pasar con la pobreza y lo que encontramos en esa estadística de hace dos días que hay que analizar obviamente en los debates parlamentarios a fondo es que redujimos el número de pobres en un solo año y con estancamiento económico 10% y sacamos 1.600.000 personas de la pobreza monetaria y sacamos 1.120.000 personas de la pobreza extrema me siento orgulloso y ustedes los que nos han acompañado también deberían sentirse orgullosas y orgullosos porque es así como se construye la patria y la nación una nación de desiguales no es una nación es bueno para el análisis lo harán ustedes profundamente en sus debates parlamentarios y en sus comisiones pero la estadística del gano nos alumbra unas causas unos por qué se pudo lograr no fue por los subsidios que entre otras disminuyeron porque los subsidios del COVID se acabaron el determinante más grande de la caída de la pobreza del año pasado en Colombia se llama según las categorías del DANE ingresos laborales 8 puntos de 10 el 80% de la responsabilidad de la caída de la pobreza en Colombia se llama ingresos laborales ¿qué entiende el DANE por ingresos laborales? pues indudablemente que haya aumentado empleo que si aumentó pero en una cantidad que no determina una caída de la pobreza del 10% indudablemente tiene que ver y eso lo hizo este gobierno por el aumento sustancial del salario mínimo miren ustedes ese debate que todavía está sacaban por la televisión los llamados expertos entre comillas que son militantes de un malo paso política los llamados expertos decían están equivocados los del gobierno al aumentar el salario real mínimo porque eso va a causar así lo dijeron más desempleo y más pobreza y yo me encuentro con estas estadísticas que dicen es lo contrario los expertos dicen falsedades acostumbrados a servir un tipo de acumulación de ganancia que se cifra y se centra es en una cuasi esclavitud alargar la jornada laboral somos la segunda jornada laboral semanal más alta de toda la OCDE y al mismo tiempo somos el último país en productividad hay que amarrar esos dos conceptos de las estadísticas de la OCDE porque como podemos ser los que más trabajamos casi por semana de todos los países de la OCDE pero al mismo tiempo somos los menos productivos menos hacemos por hora esto del año 2023 y la pobreza tiene que repetirse este año ojalá ya veremos y tiene que mantenerse permanentemente en los próximos años hacia adelante porque si es posible llevar a Colombia al hambre cero y si es posible reducir sustancialmente la pobreza si hacemos un pacto social aquí si hacemos un pacto político que vengo proponiéndolo un acuerdo nacional como llaman en el acuerdo de paz allá lo llaman acuerdo político nacional nosotros lo llamábamos diálogo nacional la reactivación de las clínicas y hospitales está jalonando la economía nacional hacia arriba a números positivos y adivinen ustedes por qué se están reactivando las IPS clínicas y hospitales en Colombia por el giro directo no estábamos en desacierto y por eso vamos a presentar de nuevo la reforma a la salud altamente concertada para su discusión de nuevo en el congreso de la república nosotros el año pasado cumpliendo nuestro programa nuestra promesa la ilusión que despertamos hemos reducido el coeficiente Gini de la desigualdad social poco pero lo redujimos en el paquete de leyes proyectos de ley de reactivación económica que tendrán tendremos la oportunidad de ver si podemos hacer ese acuerdo incluso discutiendo los proyectos antes de que entren al congreso a través de mesas partidistas y presentaremos el otro proyecto el del acuerdo de paz no nos vamos a salir ni una cola de lo que dice ese acuerdo que es declaración unilateral de estado y que ya por unanimidad del consejo de seguridad de naciones unidas aplaudió la tesis de que agilizáramos fast track doctor name significa en español trámite rápido no estoy hablando más sino de trámite rápido lo cual implica acuerdos políticos los acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura en la vivienda el turismo y la industria les proponemos esos dos escenarios pueden haber más acuerdo nacional y político incluso fuera del congreso porque no con las fuerzas de la sociedad que están allí fuera del congreso y con las fuerzas políticas que están también fuera del congreso porque no asumimos la audacia de un acuerdo político nacional para transformar a Colombia en el sentido de la paz de la democracia y de la justicia social es lo que les propongo podemos hablar el parlamentario habla nosotros nunca nos hemos negado en diálogo con parlamentarios ya hasta nos sacrifican en la prensa por hacerlo pero ese hablar con los parlamentarios debe ser eficaz yo les propongo hablar dialogar sentarnos a discutir los argumentos como buenos parlamentarios que son y que yo fui tienen un presidente que fue parlamentario y que sabe que es el parlamento el congreso de Colombia tiene un parlamento donde venimos a hablar y a usar el cerebro para argumentar y donde ese argumento transparente sin cálculo pueda llevarnos realmente a las verdaderas reformas que necesita Colombia a la posibilidad de que esos territorios excluidos dejen de ser excluidos y sean prósperos a la posibilidad de que este país de la belleza sea una potencia turística y como dijimos en nuestra campaña que Colombia en vez de ser el lugar de la muerte pueda ser el lugar de una Colombia potencia mundial de la vida